2, y 1, 2, 3, 4, 1 Como si toda la vida le falcara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción pintaba su luz con su hueco Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hay ya de que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hay ya de que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si toda la vida le falcara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Concepción eleva la vista al cielo Va a brindar y no hay niños que mantener Oye ahora mira Concepción en su lamento Y en su terrible agonía Va diciéndole al Señor Bendito me Ayúdame a búscame para cada día Concepción eleva la vista al cielo Va gritando al fin Y dice, 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 dice Y el que yo sea de abajo Pero nadita tiene que ver Yo también tengo derecho De mis hijos fuertes Y comer Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener No me llore No, no, no me llore más Zumba pa'lante cobarde No te queda tal Que el Señor te va a ayudar Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Mira, mi hijo Por favor No me llores más Y no te lamentes Concepción eleva la vista al cielo Lleva la vida al cielo, va gritando, hay niños que mantienen. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca, a seré. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur, ese es Papo Luca. Papo Luca. Papo, de la pérdida del sur. 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 Y ese fue el aumento de Concepción Y ese fue el aumento de Concepción